De la cárcel del amor, encuentro prisionero de tu corazón Todo me tiene sentencia, todo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete en el amor, no es lo que me quiera, soy feliz Me importa lo demás, soy de tu brazo, soy feliz Esclavo soy de un corazón, que vive preso entre las rejas del amor Y que más da vivir así, hace perfecto a que me dé solo por ti Esclavo soy de un corazón, que vive preso entre las rejas del amor Y que más da vivir así, hace perfecto a que me dé solo por ti En la cárcel del amor, encuentro prisionero de tu corazón Todo me tiene sentenciado, todo soy esclavo de tu gran pasión Soy juguete en el amor, no es lo que me quiera, soy feliz Soy de tu gran pasión, que vive preso entre las rejas del amor Y que más da vivir así, hace perfecto a que me quiera, soy feliz Yo a que me dé solo por ti